Abraam un día muy temprano en la mañana entra a una joyería y le dice al joyero quiero el anillo más bonito que tengas aquí y el joyero va por un anillo muy bonito un anillo de compromiso se lo entrega a Abraam él lo toma lo observa y dice si este anillo está muy bonito quiero este anillo cuánto cuesta y el joyero joyero le da el precio por cierto muy caro y Abraam dice si si voy voy a comprarlo el joyero le dice te vas a casar pronto joven verdad no dice el joven yo no me voy a casar no tengo ni novia este anillo es para mi mamá cuando yo iba a nacer antes de nacer todo el mundo le aconsejaba a mi mamá que me abortara decían te va a traer muchos problemas a la vida que quieres con un hijo soltera pero mi mamá no lo hizo cuando nací todo el mundo le decía a mi mamá de lo en acción que quieres con este niño te va a ser muy pesada la vida pero mi mamá no lo hizo hoy soy un hombre exitoso fuerte y grande gracias al esfuerzo de mi mamá ella fue mi mamá mi papá mi maestra mi doctor mi todo en la vida gracias por el esfuerzo de mi mamá soy quien soy el día de hoy y le voy a entregar este anillo de gratitud por lo que ella hizo para mí efesios capítulo 6 versículo 2 dice honra a tu padre y a tu madre este mayo 10 de mayo vamos a celebrar el día de las madres yo quisiera que cada uno de nosotros que todavía tenemos nuestra mamá que tomáramos un tiempo para realmente agradecerle lo que ella ha hecho por nosotros en la vida tantas horas sin dormir tantas horas de cuidarnos cuando estuvimos enfermos tantas horas de oración por nosotros tantas cosas que nuestra madre hizo por nosotros que no sea un 10 de mayo normal que no sea sea un 10 de mayo de costumbre que sea un 10 de mayo donde realmente agradecemos a nuestra mamá por lo que ha hecho por nosotros si no fuera por ella no estuviéramos aquí que Dios te bendiga que Dios te bendiga